Es fácil reconocer a las mujeres fuertes, son las que se construyen unas a otras, no las que se destruyen entre ellas. Sonia Serrano Gris Como mujeres debemos defendernos nosotras mismas. Como mujeres debemos defendernos unas a las otras. Y como mujeres debemos defender la justicia para todas. Lucero Estrada La mujer empoderada es poderosa más allá de toda medida y es hermosa más allá de toda descripción. Soy Anilet Salazar Hoy vengo a decirte que nunca te rindas y tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras. Para ir perestad Eres una mujer única, extraordinaria. Puedes lograr todo lo que te propongas. No permitas que nada ni nadie te diga lo contrario. Soy Azucena Galvez Mera Una mujer debe ser dos cosas. Quien ella quiera y lo que ella quiera. Yaritzi Las únicas mujeres que valen realmente la pena son aquellas que si quieren la luna se la bajan ellas solas. Mi nombre es Belén Hernández Carrillo. La mujer es fortaleza y valentía porque lucha por los derechos que nunca nos han dado y por los que nos han quitado. Mi nombre es Jessica Serrano Escamilla. Para todas las mujeres en este 8 de marzo, mujeres fuertes, mujeres resilientes, mujeres en el deporte, exitosas, triunfadoras, no solamente como jugadoras, sino también como directivas. Marta Helena Santos Arroyo, presidenta de la Federación Mexicana de Fútbol Tayabaca. Actividad que por género, por rol, ha sido asignado a varones. Hoy vemos en este ejemplo que las mujeres también podemos encabezar actividades que han sido históricamente asignadas a los varones. ¡Vivan las mujeres! Para la mujer mezquiahualense no existen barreras ni simbólicas ni físicas, porque somos del barro amasado por nuestras abuelas. Somos fuerza, somos resistencia y rebeldía en contra de las imposiciones machistas. Por ello les advertimos, ¡ni una menos! Todas y cada una de las mujeres, sin distinción alguna, merecemos ser libres, gozar de una vida digna y plena, ser independientes, al igual luchar por nuestras metas y nuestros objetivos que tenemos en esta vida. Yo soy Mareny Viveros Monroy. Una mujer es el círculo completo. Dentro de ella está el poder de crear, nutrir y transformar. Y bon ser hombrito. Mujer, celebra tu día con orgullo, porque eres la combinación perfecta entre amor y combinación. Porque eres fuerte, luchadora y emprendedora. Mi nombre es Maite Cruz. Detrás de cada gran mujer existe una historia que la convirtió en guerrera. Soy Mabel Escamilla. Hola, lo bonito de esta vida es coser sueños, bordar historias y desatar los nudos de nuestros días. Mujer, si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Soy Sonia Martínez Pérez. Detrás de cada mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo día a día. Una mujer es imparable cuando se da cuenta que está en pleno control de su destino. Soy Marisela Ortiz Martínez. Una mujer no se devalúa por lo bueno o malo que ha vivido. Al contrario, tu experiencia te engrandece. Jaqueline Cruz Fragoso. Nada es más fuerte que una mujer que se ha reconstruido a sí misma. Soy Emigria. Vivo para tener éxito, no para complacerte a ti o a cualquier otra persona. Lo imposible no existe para ninguna mujer. Solo le toma tiempo conseguirlo. Soy Dayana Martínez Mendoza. El 8 de marzo no se debe de celebrar el hecho de ser mujer, sino que se debe de celebrar la reivindicación igualitaria por una lucha constante de nuestros derechos. Soy Sharon Yedith Valdés Rentería. Como una vez dijo J.K. Roble, no necesitamos magia para cambiar el mundo. Llevamos ya todo el poder necesario en nuestro interior. Sin quesito. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino de sí mismas. Belén Escamilla Bravo. El día de hoy, celébrate, porque has hecho muchos sacrificios que no todos entienden. Mi nombre es Mireia López. Una mujer valiente no es aquella que nunca siente miedo, sino aquella que a pesar de sentir miedo, se atreve a seguir adelante. Ya dirá Zúñiga. El acto más valiente es pensar por una misma en voz alta. Coco Chanel. Realizar todo lo que te gusta y amas te hace auténtica. Vive la vida con alegría y conciencia. Mi nombre es Elena Escamilla Pérez. El éxito de toda mujer debe inspirar a otra. Asegúrate de ser valiente, fuerte e extremadamente amable, pero sobre todo humilde. Soy Carla Paola Monroineria. Somos fuertes porque somos mujeres. Somos fuertes. Somos fuertes. Somos fuertes. Somos fuertes.